También hay que recordar que este próximo lunes 29 de marzo en el municipio de Santa Catarina también se van a realizar estas jornadas de vacunación anti-COVID. Será la próxima localidad en entrar en esta estrategia federal de vacunación. Será este lunes 29 hasta el miércoles 31 de marzo, es decir, tres días cuando los adultos mayores podrán acceder a la dosis con una identificación oficial o algún documento que acredite su residencia en este sitio. Además, es importante que sepa que habrá cinco lugares para la vacunación y que al igual que en otros municipios se realizará conforme sea, por supuesto, la primera inicial de su primer apellido, es decir, de la letra A a la B. El horario para este próximo lunes 29 de marzo será a las 8 de la mañana. Recomiendo no llegar con mucho tiempo de anticipación, no será necesario. Precisamente por esto se están asignando los horarios para que no se den tantas filas. La letra C ocurrirá su vacunación a las 11 de la mañana y las letras D, E y F a las 2 de la tarde de este próximo lunes 29 de marzo. Ahora bien, al siguiente día, el martes 30 de marzo, continuará la letra G, es decir, la primera inicial de su primer apellido a las 8 de la mañana. Continuará a las 11 de la mañana las letras H, I, J, K y L. Y a las 2 de la tarde, corregimos a las 2 de la tarde la letra M. Esto, por ejemplo, uno de los lugares donde se va a llevar a cabo esta vacunación será la unidad deportiva Santa Catarina 2000. ¿Qué ocurrirá hacia el miércoles ya mitad de la semana? Este miércoles 31 de marzo, bueno, las letras N, Ñ, O, P y Q, sobre todo su horario será a las 8 de la mañana. La letra R a las 11 de la mañana. Y corregimos, 2 de la tarde, S, T, U, V, X, Y y Z. Insistimos a las 2 de la tarde. Otro de los lugares para la inoculación será la preparatoria número 23 de la UMI.